¡Primero las productoras que tienen que llegar a mi! Estudios medianos, sacan secuelas de celeros enanos. Pero no ha sido para tanto, los diseños tenían su encantado. El origen de los barriales ha sido una sorpresa, han puesto calidad y diversión sobre la mesa. Este año el cine ha sido un norco, no ha habido ni un estreno, cargón. Aún le queda a Disney un estreno, tras Dinkerbell hay algo muy bueno. Si esperas ver mundos del sueño, vas listo solo, sacan tres videojuegos. ¡Está nuevo apóstolo! ¡Echa en Stop Motion! ¡La primera europea en 3D! Los distribuidores ya han hecho el vacío, loco matadeo con su bombo y platillo. ¿Qué quieres? ¿Para qué originalidad? Cada 3D no te falta más, con las raras en primer plano. Hay todo ganas hasta la sociedad. Los piratas de Armane eran muy buenos, deja tu argumento tirado por los suelos. Para no mantener una pinta estupenda, Henry C. sigue su senda. Frank and Winnie ha sido genial, los diseños y su técnica fenomenal. Pero su argumento está más que mal. Este año, si no ha sido un error, no ha habido ni un estreno gordo. Los chilenos del anime han estrenado, con su encanto para niños no estropeado. Pero si nadie se ha enterado de ella, en las distribuidoras lo ha hecho media. Mal anime, lo otro tan fatal, no esperes verlos en cine al final. Siempre verás las mismas películas, muñecos, cómicos, rígidos en 3D. Tomogares y escenas rápidas. ¿A quién le importa argumento y demás? Ponte las gafas, come palomitas. Este año, si no ha sido un error, no ha habido ni un estreno gordo. Cine en 3D 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 Cine en 3D